Música Me siento mal en ti Me ha transformado en mí Ya que seguido me encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Música Me siento mal en ti Me transforma todo en mí Necesito un encuentro El león está aquí Son sus ríos Suena fuerte Desde grande nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Mis ojos no te ven Pero mi corazón me siente Tú no estás aquí Y no son cosas que me mueres Te trácame Te trácame Te trácame Mis ojos no te ven Pero mi corazón me siente Tú no estás aquí Y no son cosas que me mueres Te trácame Te trácame Te trácame Te trácame Te trácame Te trácame Y no son cosas que me mueros Te trácame Te trácame Te trácame Te trácame Te trácame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!